Te gusta bailar, te gusta disfrutar de las mejores mezclas de DJ Mr. Gringo El Cerebro Musical, quédate y escucha Es un mix de merengues, mi chico, pero bueno Dime niña, ¿quién te besó? Al Ori y el empaliza Dime niña, ¿quién te besó? Al Ori y el empaliza Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Ah, a Ori y el empaliza Ah, a Ori y el empaliza Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Yo no sé cómo despidaron que la justicia no hiciera nada Yo no sé cómo despidaron que la justicia no hiciera nada Ah, a Ori y el empaliza Ah, a Ori y el empaliza Dime niña, ¿quién te besó? Al Ori y el empaliza Dime niña, ¿quién te besó? Al Ori y el empaliza Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Ah, a Ori y el empaliza Ah, a Ori y el empaliza Hola, 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 hola Oh, la, 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 la Oh, la, la, la La, 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 la... La, la, la... Anda pronto, mi amorcito Consolame, consuelito Anda pronto, mi amorcito Anda pronto, mi amorcito Consolame, consuelito Consolame, consuelito Anda pronto, mi amorcito Anda pronto, mi amorcito Consolame, consuelito Consolame, consuelito Consolame, consuelito Consolame, consuelito Consolame, consuelito Que linda está la mañana que venga Aurora Que linda está la mañana que venga Aurora Que linda está la mañana que venga Aurora Bailemos, cantemos juntos con su tambora Que linda está la mañana que venga Aurora Bailemos, cantemos juntos con su tambora Ae, aplora Que linda está la mañana que venga Aurora Ae, aplora Que linda está la mañana que venga Aurora Ae, aplora Que linda está la mañana que venga Aurora En mi casería En mi casería casi una perdiz En mi casería casi una perdiz Con el mismo tiro me casan a mí 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 Se murió mi nino en la carretera En la carretera se murió mi nino Juanita Morel le prendió la vela 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 Juanita Morel baila mi merengue Juanita Morel goza mi merengue Entre las mujeres tú eres mi derrengue Entre las mujeres tú eres mi derrengue Juanita Morel le prendió la vela 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 La muchachita baila y goza siempre así, ella quiere salir y no la deja salir, su amor la espera ya, mejor se va a escapar. ¡Vamos! Sí, 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 la muchachita baila y goza siempre así, sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así. Sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así, sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así. Cuando ella ya llegó, con su amor se encontró, se ponen a bailar y luego a disfrutar. ¡Vamos! Sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así, sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así, sí, sí, la muchachita baila y goza siempre así. Por culpa de él se fue. Y ahora quiere volver. ¡Vamos! Y vuelve con la banda blanca. Y si ella quiere, quiere ya volver, a ella le gustó. La muchachita quiere ya volver, quiere volver, bájala. Y si ella quiere, quiere ya volver, déjala, déjala. La muchachita quiere ya volver, mmm. Y si ella quiere, quiere ya volver, quiere ya volver. La muchachita quiere ya volver, quita chita. Y si ella quiere, quiere ya volver Sigue, sigue, Javi La murallita quiere ya volver Quiere ya volver Sigue, sigue, Javi Avispan Me llaman Avispan Y yo no sé Por qué me hacen daño Me dicen que Soy un casano va Y no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no descreas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Mi mamá no quiere ir a las playas de nudistas Pero yo sí quiero ir con sombrero y larga vista Mi mamá no quiere ir a las playas de nudistas Pero yo sí quiero ir con sombrero y larga vista Yo nací sin ovelos, sin vergüenza y sin vestido En la playa quiero estar como un recién nacido Mi mamá no quiere ir a las playas de nudistas Pero yo sí quiero ir con sombrero y larga vista Ay mamá déjame ir a gustarte el panorama El balón sin bañador y sin bañador las damas Mi mamá no quiere ir a las playas de nudistas Pero yo sí quiero ir con sombrero y larga vista Mi mamá no quiere ir a las playas de nudistas Pero yo sí quiero ir con sombrero y larga vista Y voy a tomar el sol al estilo americano Como Dios me trajo al mundo como centroamericano Mi mamá no quiere ir a las playas de nudistas Pero yo sí quiero ir con sombrero y larga vista Mamá, 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 mamá Mi mamá no quiere ir a las playas de nudistas Pero yo si quiero ir con sombrero y larga vista Mi mamá no quiere ir a las playas de nudistas Pero yo si quiero ir con sombrero y larga vista Mi mamá no quiere ir a las playas de nudistas Pero yo